Estoy pensando dedicarme al rap Dos, uno, tiempo Hogar, mi casa está para allá Tu mamá vende papaya Tu tía vende papaya Tu familia hace jugo Algún nombre que me aconseje, putos Oye, sí, qué hombre Qué rapero, qué estilo Qué flow, qué, qué bellaquito Ah, no, eso no Mac No, no, no O no se jueguen así Todavía habrá niñas que se ponen rojas Buen arro, no, no, malandro Sí, sigue hablando idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Y en otras noticias noticiosas Le envió a su vecina su número de teléfono en un dron Y le invitó a salir Ese verga es mi ídolo a la verga Él fue mi inspiración Ese vato sí sabe qué pedo con la vida Oye, güey, este cumpleaños la pasaré solo en la cuarentena Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Amigos, debes tener No te preocupes, bro Nosotros nos encargamos Oye, mamá, ¿cómo te fue la reunión? Comienza el caos Que comience la destrucción Te voy a hacer un spoiler ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un ki maligno! ¡Párate, papá! ¡Párate, papá! ¡Ahorita que te salgas me paro! ¡No, ya! ¡Te cuento tres, güey! ¡Te cuento tres! ¡A más! ¡No me cuentes a más! ¡Uno, güey! ¡A mí nadie me cuenta! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! Y en otras noticias tristes Actor de voz del maestro Roshi falleció Las clases ahora serán online ¡He dicho! ¡Caso cerrado! El colegio militar Y en otras noticias noticiosas Jurassic World Cierra sus puertas Ante pandemia COVID-19 Rar, 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 rar Que en pocas palabras significa Los buscare chinos Ya se fregaron chinito-san Los extinguí de perros Mi futuro nieto Abuelito ¿Quieres una corona? Yo ¡Corona, barris! ¡Corona, barris! ¿Te vas a enojar por un me encanta? ¡Omáe wa mou shindeiru! ¡Nani! ¡Más! 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 Un video más Y me voy a dormir YouTube ¿Cuánto cobra Shrek Los jueves? Gracias Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho ¡Ja, ja, ja! Buena pregunta hermano Buena pregunta Estuve tres años Escondido en un pozo ¿No pueden dos semanas Sin casa? Abuelita sobreviviente Del holocausto Critica A los que se quejan De la cuarentena Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Sí Produtos hechos en China Enfermedades hechas en China ¿Qué? ¿Qué? Cielos ¡Qué macizo! Y en otras noticias El Poder Judicial Donó 34 equipos Informáticos A escuelas Y ONGs Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Solo querías Burlarte de mí Eres como todos los demás Los policías Ese men ¿Por qué corre tanto? ¡Oh my gosh! ¿Qué pedo raza? Miren Ya tengo las perronas Las mamalonas Aquí del rayo ¿Eh? No mames Están con madre Ahí viene el letaro A la verga Vamos por los animales A la verga Perros Son discapacitados Hagan sus preguntas Pregúntame Pregúntame Cuando te enfermas ¿Vas al hospital? ¿O al mecánico? No te rías No te rías O no se ría Menos Cuando te enamoras De la hermosa Mi reina Inteligente Mi esposa Europea Mi amor Sabrón Ah no De tu salón El ogro se ha enamorado De la princesa Qué gracioso Un ogro Y una princesa ¿Y cómo son las noticias En su país? Bueno pues El sujeto Antes de robar En el gabinete Se cortó el cabello Aguante No Eres un hijo de puta Muy listo Desde luego Oh my god Boy esponja ¿Qué? Bueno Bueno nos muda Madre Es que pedo Yo Disculpe Mi taco tiene un pelo El taquero Imposible Cuando un juego te pide ver un anuncio Para eliminar los anuncios Puse las gemas Para destruir las gemas Y en otras noticias noticiosas El mundo al revés Mexicanos bloquean frontera Para que no entren a su país A ver a ver ¿Qué está pasando? Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Para proteger la boca Para proteger las manos Para proteger los ojos Para proteger Para proteger Para proteger Para proteger el mundo de la devastación Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la verdad y el amor Para extender nuestro reino hasta las estrellas Yes, yes James, yes El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz Cuando conoces al chico Que pudo olvidar a su ex novia En una semana Y en otras noticias El ratón de Samsung Que sale coreno Si trabaja demasiado El asiático que estaba en pleno torneo ¿Cómo es? ¿Cómo me siento? ¿Tu amigo se ve que es bien serio? ¿Mi amigo? No mames wey Y en otras noticias noticiosas Antavirus ¿Qué es? ¿Y por qué viene preocupando a la población mundial? Me muero Acá hay un mensaje oculto No salgas de tu casa Pedazo de Ya entendimos Es que si entendí la referencia No salga de tu casa Pedazo de bombón Aprovecho para saludar a todos los Hostias Animales Burros Ignorantes Bueno estás viendo en vivo En las noticias Como patrullan para prevenir reuniones clandestinas Y pum ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Ah que lindo Un burro En la carre Día 13 en cuarentena La cama y yo somos uno mismo ¿De qué estás hablando Moe? ¿Ese es el diablo? ¿Y no mames? Squawk 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 Y en otras noticias Genio se quemó su manita Cuando confundió el gel antibacterial Con café caliente Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo Antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Mientras tanto Ok aquí vamos Prueba de viaje en el tiempo número 1 Disyuntores listos Perfectamente claro y entendido Suerte Scott Tiraste mi sopa Si Bueno y ahora que Ese es todo Cumplí mi misión ¿Me estás diciendo que la gente del futuro Construyó una máquina del tiempo Solo para que viniera aquí Y tirarlas al suelo Mi sopa de murciélago? No la entendería No caigan en la trampa Me muero El flaco que no corría hacia su cama Cuando apagaba todas las loces Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Y en otras noticias La chilindrina falleció esta mañana a los 65 años Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos Mamá quiero una torta de vosla Unos momentos después No no ya no No que es esto Que es esto Ay mis ojos Bájale de huevos